Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el funcionamiento de la licuadora que viene en la batidora multifuncional que ya les he mostrado en videos anteriores, ya que algunos de ustedes me lo han pedido repetidamente. Les dejo en los comentarios los links de los videos de cómo funciona la batidora, como amasadora y también como molino de carne. Realmente es muy útil. Aquí pueden ver algunos clips del funcionamiento de los videos anteriores. También se los voy a dejar en la cajita de descripción y aquí para que puedan verlos. Ahora vamos a probar la licuadora. Ahora, solo tenemos que quitar de esta manera la tapita y se descubre el apoyo para hacer girar las aspas del vaso. El vaso trae una marca que nos indica la posición exacta. Luego se gira un poco para asegurarla. La capacidad del vaso es de 750 mililitros. Vamos a preparar un licuado de avena y plátano para desayunar. Un tercio de taza de juelas de avena. Aproximadamente dos cucharadas de amaranto. Agrega un plátano pequeño o mediano. Agrega un plátano pequeño o mediano. Agrega un plátano pequeño o mediano. Una taza de leche y también voy a añadir un tercio de taza de agua porque a mí me gusta ligero, no muy cremoso. El control de las velocidades de la licuadora es el mismo que el del ratillo. Para abrirla regresamos a la marca donde la colocamos inicialmente. Sirvo el licuado y no parece demasiado molido pero está aceptable. Al final descubrí un pedacito de plátano que no se molió por completo. Quizás a una velocidad mayor o por un poco más de tiempo se habría licuado perfectamente. Al terminar colocamos nuevamente la tapita de la batidora, solo deslizando y presionando suavemente. Esto es todo. Me parece que es una licuadora bastante aceptable y súper cómoda de usar y tener, sobre todo para una sola persona o una pareja. Ya que tiene muchísimas utilidades en un solo aparato. El vaso no es muy grande pero es muy bonito, de vidrio grueso, de calidad. En general funcionó bien, así que sigo encantada con mi multifuncional. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor déjame un comentario, me encanta leerlos. Espero verte en el próximo video.